La milpa inmudece Es el mediodía Le cunde un enjambre De melancolía La tórtola quime Y al vuelo se lanza Hurdiendo en el aire Su desesperanza En el limonero El sopor sediente En verdes esferas De ácido vientre De maíz y duelo La mazorca estalla El sol cae al pozo Y en llanto se baña Las plantas semejan Ídolos de angustia E inclinan sus ramas En plegaria angustia La milpa suyoza Justo al mediodía Se fueron las manos Que le daban vida En el limonero El sopor se tiende En verdes esferas De ácido vientre De maíz y duelo La mazorca estalla El sol cae al pozo Y en llanto se baña Las plantas semejan Las plantas semejan En mans记antes Que le daban vida Unos Gracias Gracias.